El M. Soceania goza de una ubicación céntrica en Bogotá, a dos manzanas de la estación de metro calle 22. El establecimiento incluye restaurante y una terraza con vistas panorámicas de la ciudad. Las habitaciones están equipadas con baño privado, televisión de pantalla plana y minibar. La recepción del hotel está abierta las 24 horas, y hay servicio de lavandería. También dispone de acceso público a internet de forma gratuita. El Hotel M. Soceania está a menos de un kilómetro del Planetario, del Museo de Arte Moderno y del Museo Nacional. El Aeropuerto Internacional El Dorado está a 20 minutos en coche. Servicio de transporte al aeropuerto disponible. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!